La abastecina Como siempre, ando sus vuestecitas para la mañana Coño que mas veo yo, el lente este A veces este año me compro, había un pin de ala blanca en las dos lados Y no le he visto mas con pajaras, que lindo esta Esos palomos, cuando tu los veas asi es que vienen a su lado al gavirán Y dan y dan hasta que imagínense El hambre es lo que los coge el aceite Cuando son buenos no caen one One Three Three Qu sore Y ya está. bueno esta es la asesina no sé si la he pasado por un video de esto pero bueno aquí está la niña volando marcando para mí que había algo ahí a ver ese pongo que anda buscando ahí se la armó algo ahí siempre pensamos que fue macho en principio si yo volando todavía como un macho desde ese bambino si para acá estoy a Emilio y para allá estoy a Alfredo mi familia era de Emilio y para allá como se amó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Este es de mi balear puro, con la 69 de Tío Emilio. Vamos a... Vamos a... Lo que se llama, lo ven aquí porque no se está lejos. Lo voy a echar a pedir. Es el lindo que está haciendo la noche. Todo lo que hace es una elegancia. Es muy bonito. Es muy bueno como hoy. Los gavilanes... O sea, mejor ya trancarle para que sea lo que quiera. A alterar. Vamos a... Les hago otro videíto. Cambio y fue.